Un trago de licor de la muerte les quitó a sus familiares en un sorbo. Algunos han preferido callar luego de la tragedia, otros han dejado todo en manos de Dios, pero el resto espera que la justicia llegue y den con el paradero de los responsables. Así transcurren los días de los familiares de las víctimas del alcohol adulterado en la aldea Los Caraos, en Choloma. La prensa habló con los dolientes, quienes aseguraron que después de sepultar a sus muertos, ninguna autoridad les ha querido dar respuestas, por lo que claman para que no los dejen en el olvido y se haga justicia. Hasta la fecha de ahora no sabemos nada, eso quedó como en el aire. Bueno, a nosotros nos gustaría que investigaran qué fue lo que pasó con ese alcohol, porque la verdad fueron nueve personas y no se pueden quedar así. Esas muertes no pueden quedar así. Nosotros hasta ahorita no hemos oído nada. Eso así quizá posiblemente se va a quedar. Bueno, este, mi suero ha andado, pero no le han dicho nada de eso, de que él murió. No le han dado, no le han dicho nada pues, no se ha aclarado el caso. Bueno, todos éramos amigos, pero el hermano mío se llamaba Rigoberto Díaz Villatoro. Aquí han pasado varios meses exactamente, no, no, ya ahorita ni hasta la fecha he perdido por lo de las inundaciones y han dado a ellos bien ocupados, pero estamos tratando de ver si íbamos allá a la DPI porque no nos han dado respuestas de nada. Y yo he ido a San Pedro y no los quisieron dar el resultado del médico forense. Entonces, estamos, pues, preocupados queriendo saber cuáles fueron las causas de la muerte de mi hermano. Que traten de llegar más a fondo en las investigaciones que ellos prometieron que se iban a dar al respecto al guaro ese que ellos ingirieron para uno saber, pues, uno como familiar, este, saber cuáles fueron las causas de la muerte y todo eso. Porque realmente como que lo hayan matado así nomás y así haya quedado todo. O sea, que supuestamente, él le pegó como un juzgaje y ahí ha quedado como ciego o algo, ¿no? ¿Qué le decía a usted su cuñado? O sea, de que yo estaba un poco enfermo, acostado. Y ahí ya luego mi mujer, mejor dicho, la hermana de él, fue y me dijo a mí, sí, y me dijo a mí que iba para buscar, pues, a donde lo llevaban. El médico se lo llevaron y con la misma yo salí aquí y ya no trató de llegar a Choloma cuando ya estaban mis hijos. Mis hijos ahí fueron con él y llamaron de que ya había más. ¿Cuántos años de edad tenía su hijo? 27 años. ¿Cuánto? 27 años. ¿27 años? Sí. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido y sin ninguna...? Pues ya ahorita el 25 de marzo ya son cinco meses ya. Y la verdad que no sabemos nada, pues nadie nos ha venido a... porque la verdad que a esas personas fueron envenenadas, ¿verdad? Porque no hay tales de intoxicación, no que esas personas fueron envenenadas por la causa del alcohol. Porque para que hubieran morido ocho personas de un solo acá, ¿verdad? No... pues, solo Dios sabe ahí qué pasaría. La verdad que lo que queremos es justicia nosotros, más que todo justicia, porque como todos los casos aquí en Honduras que se dan. Además de la impunidad por las muertes, el problema en Los Caraos y otros municipios del Valle de Sula, la venta de licor adulterado tiene las puertas libres y pueden haber más víctimas, más ahora, a pocos días de la llegada de Semana Santa. Lo más lamentable es que los familiares todavía no reciben los dictámenes forenses y son documentos necesarios para reclamar seguros de vida de algunos de los fallecidos. Al pasar el tiempo, en la aldea Los Caraos todavía están de luto. Los rostros de los familiares y vecinos reflejan la tristeza por la tragedia que marcó para siempre esa comunidad. ¡Gracias!